Compañero prisionero Tú que estás aquí conmigo Ya no llores por tu pena Ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones Todos somos delincuentes Aquí seamos criminales O aquí seamos inocentes Las paredes de esta cárcel Son de piedra todo entero Las columnas de cemento Y la reja son de acero Si yo muero Prisionero Digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado En la celda del castigo Si yo muero prisionero Dejaré un papel escrito Pa' que todo mundo sepa Que soy preso sin delito Las paredes de esta cárcel Son de piedra todo entero Las columnas de cemento Y la reja son de acero Me llevaron prisionero Ya perdí mi libertad Para pagar mi delito Sin tener de mi piedad Y el hijo de mis amores Vagará en la soledad Sin saber quién fue su padre Que tras de la reja está Los ojos del angelito El llanto los cubrirá Preguntará por sus padres Y así le responderá Tu madre fue una perdida Y al nacer te abandonó Y tu padre fue tras de ella Y al mirarla la mató Desesperado y solito El huerpanito al mal caerá Y su padre al ver a su hijo Ante él se descubrirá Soy tu padre hijo querido Y por ti yo estoy aquí Por devolverte a tu madre Mi puñal en ella hundí Vámonos Mujer, mujer Tu nombre me encanta A mí y el corazón Tú me has robado La paz del alma Dame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz del alma La paz del corazón La paz del corazón Dame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar Tú me hagas suspirar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado Tú me has robado La paz del corazón Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar Me fui al cementerio A soltar el llanto Pa' ver si llorando Te puedo olvidar Ahora comprendo Ahora comprendo Que es imposible Porque ya ni muerta Te dejo de amar Dormido te sueño Despierto te miro Muy dentro de mi alma Siempre vivirás No puedo olvidarte No puedo olvidarte Yo quiero seguirte Que me lleves lejos A donde tú estés Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo Quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte Quisiera besarte Pero es imposible Si ya estás con Dios Dormido te sueño Dormido te sueño Despierto te miro Muy dentro de mi alma Muy dentro de mi alma Siempre vivirás No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Yo quiero seguirte Que me lleves lejos Que me lleves lejos A donde tú estés Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo Quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte, quisiera besarte Pero es imposible, tú ya estás con Dios No tengas miedo, morena, y dame tu corazón No siento ninguna pena, aunque me digas que no Si acabo el destino, nadie lo tiene comprado Y por tu amor, me la juego en un volado Al águila ofó, en un albur bien jugado Tú has de ser mía, porque así lo quiero yo No tengas miedo, morena, y dame tu corazón No siento ninguna pena, aunque me digas que no Si acabo el destino, nadie lo tiene comprado Y por tu amor, me la juego en un volado Al águila ofó, en un albur bien jugado Tú has de ser mía, porque así lo quiero yo Música Yo fui el primero que besé tus labios Tu primera sonrisa enamorada De tus ojos, la primer mirada Y de tu pecho, un suspiro virginal Ya me duele el corazón de tanto amarte Y adorarte mujer con tanto amor Vengo a decirte que por compasión derrame Una lágrima que apasionado estoy Música Yo fui el primero que besé tus labios Tu primera sonrisa enamorada Tu primera sonrisa enamorada De tus ojos, la primer mirada Y de tu pecho, un suspiro virginal Música Ya me duele el corazón de tanto amarte Y adorarte mujer con tanto amor Vengo a decirte que por compasión derrame Una lágrima que calme mi dolor Música 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 Dos amores que he tenido yo en la vida Música El primero que yo tuve me engañó Música Y les juro por mi madre que la quise Música Y su ausencia Y su ausencia dejó en mi alma cruel dolor Música Cuantas veces he llorado aquel cariño Música Y el recuerdo Música Nace en mi alma con dolor Música Pero el tiempo es Justiciero con mi suerte Música Con los días Con los días Me he encontrado Nuevo amor Música Música Si señor Música Música Quiso Dios darme la dicha tan deseada Música Y borrará el martirio de dolor Música Dos amores Dos amores Que en mi vida yo forjara Música Entre besos Y caricias Nuevo amor Música Hoy me siento Tan feliz en este mundo Música Porque vivo De la dicha su candor Música El que quiere De verdad Siempre ha sufrido Música Las dolzuras Son deldicias del amor Música Ojos grandes Pelo negro Estatura regular Su cuerpo huele a bonito Como invitando a pecar Así era Así era la tal Mariana Que nunca supo adorar Jugó con todos los hombres Que la quisieron amar Música Teopoldo Pablo Ramírez Teopoldo Pablo Ramírez Hacendado del lugar Se enamoró de Mariana Quería llevarla al altar Mariana 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 le dio esperanza Corresponde sus amores Leopoldo llenó sus manos De a la casa De a la casa de las mejores De a la casa de las mejores Música Después que pasó el casorio Música Un mes justito Un mes justito recuerdo Leopoldo encontró a Mariana En unos brazos ajenos Se acopio adentro del pecio Todos sus guardados celos Y ahí donde fue su lecho Mando a los dos al infierno Música En el panteón de aquel pueblo Hay una tumba vacía El diablo robó su cuerpo Pues fue en quien más la quería Leopoldo Pablo Ramírez Que nunca supo llorar Por culpa de la Mariana Perdió hasta su libertad Música Música Estoy en esta cantina Donde la vine a olvidar Tomándome mi tequila Más la vuelvo a recordar Ando solo por la vida Cualquier camino es mi hogar Música Ella ha cambiado mi vida No tengo felicidad Música El amor de las mujeres Más pa' bien es pa' mal Lo aprendí tarde en la vida No lo puedo remediar Música Música Por eso paso los días Borracho por donde voy Solo sé que la quería Que le di todo mi amor Música Música Estoy en una caída Estoy en una caída Porque ella me dejó Yo creí que me mentía Pero mi corazón no Música Música Por eso paso los días Música Por eso paso los días Borracho por donde voy Solo sé que la quería Solo sé que la quería Que le di todo mi amor Música 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 Sobre su lomo de cristal Las olas Se llevaron Se llevaron tu barco a lo lejano Música Música Y en un rumor de la carcara colas Recordé las caricias de tus manos Música Música Hoy con la arena de este mar A solas Bajo este sol Quemante del verano Música Música Con la amargura de tu ausencia ahora Sabiendo que ya no estás tú a mi lado Música Música Hoy con la arena de este mar A solas Bajo este sol Bajo este sol Quemante del verano Música Música Con la amargura de tu ausencia ahora Sabiendo que ya no estás tú a mi lado Música He sentido nostalgia por tu ausencia Necesito Necesito el sabor que hay en tus besos Y el calor sin igual de tu presencia Por eso espero cada noche tu regreso Música Música Sobre su lomo de cristal Música Se llevaron tu barco a lo lejano Música Y en el rumor de la carcara colas Recordé las caricias de tus manos Música Música Hoy con la arena de este mar Hoy con la arena de este mar a solas Bajo este sol quemante del verano Música Música Con la amargura de tu ausencia ahora Sabiendo que ya no estás tú a mi lado Música 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 Gracias.